Acostumbrado a tensar la cuerda casi hasta reventarla, y siempre dispuesto a caminar en el filo de la navaja, Ricardo Monreal Ávila ya no está en Morena. Él lo sabe, y la mayoría lo intuye, aunque hasta ahora siga siendo el coordinador de los legisladores de ese partido en el Senado de la República. Monreal Ávila estará en la boleta electoral para presidente de la República en el 2024. Lo que todavía no se define es si será abanderado de una coalición de toda la oposición, o solo de la oposición formada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. El senador Zacatecano ya se fue de Morena, pero todavía no se lo informa oficialmente a la dirigencia de su partido. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. El día de hoy, Ricardo Monreal es el lobo vestido de oveja, pues se define su futuro. Ya no está en Morena, y no te imaginas quién le hace un guiño para que se una a su partido. Antes de ir con el link del video, mexicanos, si les gusta, apóyame con un like, compártelo y activa la campanita para poder llegar a más mexicanos. Pues sí, mexicanos, comenzamos el día de hoy en un video que es muy claro, en la cual Ricardo Monreal ya no está pensando en lo que realmente le combina al país. Desde hace unos meses lo hemos venido platicando, en el cual se ha descarreado, se ha salido del camino de la cuarta transformación. Es un, hay que admitirlo, un buen político, el cual se dejó seducir, ahora sí que por el poder. Quizá el poder, dicen que a veces el poder vuelve loco a los individuos, inclusive a los más preparados. Y el doctor Monreal no ha sido la excepción. Se dejó seducir por el poder, ahora sí que él buscando que se le dé sí o sí. Y simplemente un análisis de este periodista, Pedro Mellado, en la cual vemos como Ricardo Monreal ya, ya no está en Morena. Vamos a escuchar a los mexicanos y lo platicamos. En estos climas de competencia por una postulación presidencial, suelen darse las rupturas y los alejamientos. Esto no es ajeno a los partidos de izquierda, y tampoco es ajeno a la mayoría de los partidos en el país. Sobre un personaje que ha transitado de ruptura en ruptura a través del tiempo, y que ahora podría protagonizar un capítulo similar en las filas de Morena, es sobre quien voy a hablarles hoy, en mi columna, puntos y contrapuntos, que textualmente dice lo siguiente. Acostumbrado a tensar la cuerda casi hasta reventarla, y siempre dispuesto a caminar en el filo de la navaja, Ricardo Monreal Ávila ya no está en Morena. Él lo sabe, y la mayoría lo intuye, aunque hasta ahora siga siendo el coordinador de los legisladores de ese partido en el Senado de la República. Monreal Ávila estará en la boleta electoral para presidente de la República en el 2024. Lo que todavía no se define es si será abanderado de una coalición de toda la oposición, o solo de la oposición formada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. El PRI probablemente tendrá que competir solo y hundirse, atado a la mala fama de su dirigente nacional, Alejandro Moreno, alias Alito, sobre todo si el tricolor pierde en 2023 la joya de la corona, la gubernatura del Estado de México. Si así sucediera, Movimiento Ciudadano se sumaría a la coalición opositora como tercera fuerza política nacional, pero con la aspiración de arrebatarle el segundo lugar en el escenario político del país al Partido Acción Nacional. Marginado por el presidente Andrés Manuel López Obrador de la lista de potenciales precandidatos que mencionó en su conferencia mañanera del 5 de julio del 2021, el senador Ricardo Monreal Ávila dijo no sentirse ni lastimado ni ofendido por la exclusión de su nombre cuando el mandatario tabasqueño estimuló las aspiraciones presidenciales de Claudia Cheybaum, de Marcelo Ebrard, de Juan Ramón de la Fuente, de Tatiana Cloutier, de Esteban Moctezuma y de Rocío Nález. Yo estoy muy sereno y muy tranquilo porque me parece que la sucesión anticipada no le ayuda al país. Esto explicó Monreal Ávila a Grupo Reforma un día después, el 6 de julio del 2021. El lunes 13 de junio del 2022, un día después de un mitin en Toluca, Estado de México, donde solo fueron invitados los precandidatos presidenciales Claudia Cheybaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, el senador Monreal hizo puntualizaciones que podrían abonar el terreno para la ruptura. En su primera puntualización, Monreal Ávila dijo lo siguiente en el Senado de la República en un encuentro con periodistas. Antes era opositor integrante de Morena. Hoy lo soy también dentro de Morena. Así me han colocado los dirigentes del partido. Pero yo lo que les envío es un mensaje a los militantes y a los simpatizantes. No voy a declinar. Voy a luchar y voy a estar en las boletas cuando la ley lo permita. No voy a sucumbir y tampoco voy a aceptar estas exclusiones que lastiman a la militancia y a quienes aspiramos a un proceso equitativo con reglas claras y piso parejo, puntualizó el senador Monreal el pasado 13 de junio. Hizo una segunda puntualización importante. Agregó Monreal Ávila. Sostengo con toda ecuanimidad y ponderación que las encuestas que realiza o que realizará el partido no garantizan ni transparencia, ni seguridad, ni imparcialidad, ni equidad. Yo no creo en ese tipo de encuestas que realiza el partido. Tampoco el partido cree, dado que en el pasado fue el INE quien organizó las encuestas para que el actual dirigente del partido fuera electo. Yo no estoy a favor de las encuestas porque he sido víctima de ellas, porque no creo en las encuestas que hace el partido. Son susceptibles de manipulación y de acomodar los intereses a los que se les ordene. Esto dijo Monreal Ávila. Y hizo además una tercera puntualización. Sobre los actos anticipados de campaña expresó, Soy de las personas que piensa que no será violando la ley como haremos la democracia y las mejores prácticas políticas. Para mí no es adecuada la utilización de recursos públicos para las promociones personalizadas de manera anticipada. Agregó, Yo vi ayer camiones, espectaculares, letreros, playeras, todo un operativo que nadie puede negar que sean actos anticipados de campaña. Eso, en el caso de que hubiese una denuncia, lo califique el INE y luego el tribunal. Insistió Monreal Ávila. Yo no voy a denunciar a nadie. Quiero llevar la fiesta en paz. Son compañeros del movimiento y me vería muy mal denunciar a un compañero por estas infracciones. Yo no lo voy a hacer, como no estoy haciendo actos previos de campaña. La primera situación de ruptura en la que se vio involucrado Monreal Ávila en su carrera política en una situación delicada e importante fue en el año de 1998. El diputado privista Ricardo Monreal exigió ayer que se reponga el procedimiento para la elección del candidato del PRI al gobierno de Zacatecas a fin de que se le permita participar y advirtió que de lo contrario replanteará su permanencia en ese instituto político al que sirvió durante 20 años. Esto lo publicó el periódico El Norte de Monterrey el 3 de febrero de 1998. La nota del periódico El Norte agregaba que Monreal Ávila había sostenido conversaciones con las dirigencias de otros partidos entre ellos el PRD y el Partido del Trabajo sobre la posibilidad de que lo postularan a la gubernatura zacatecana. Por cualquier partido se las gano. Tengo el voto de los campesinos, alardeó el entonces diputado priista y cenecista al final de una conferencia de prensa. Cuatro días después, el 7 de febrero de 1998, el consejo estatal del PRD acordó por unanimidad postular a Ricardo Monreal como candidato al gobierno de Zacatecas y sumarse, con ello, a la Alianza Ciudadana por la Dignidad y la Democracia convocada por el ex priista. El lunes 6 de julio de 1998, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas confirmó la victoria de Ricardo Monreal Ávila, candidato del PRD, que recientemente había dejado las filas del PRI para buscar la gubernatura en otro partido. En el caso de Morena, ya hubo un primer amago del senador Monreal para presionar al partido. El aún morenista Ricardo Monreal coquetea con el Frente Ciudadano por México en pos de la candidatura a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Esto publicó en su portada el martes 24 de octubre de 2017 el periódico Reforma. El entonces jefe delegacional en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, estaba inconforme porque el partido que presidía entonces Andrés Manuel López Obrador había decidido postular para jefa de gobierno a Claudia Cheybaum. En entrevista con Grupo Reforma ya preguntó expresa sobre si aceptaría que el Frente, conformado por el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano, lo nombrara candidato, Monreal Ávila respondió, es probable, pero no lo han hecho. Al admitir que podría encabezar el Frente Opositor en la Ciudad de México, Monreal declaró que su adversaria no sería Claudia Cheybaum, sino Andrés Manuel López Obrador porque su imagen estaba muy arraigada en la Ciudad de México. En compensación, para evitar que Monreal Ávila se fuera a la oposición, fue postulado candidato al Senado de la República para los comicios del 2018. El segundo amago, el reciente 7 de junio de 2022, Monreal Ávila declaró, soy el más preparado, sería el presidente de la Reconciliación Nacional, el presidente que logre que todos los sectores caminemos en torno a la fortaleza de la nación. Esto lo publicó ese día el periódico El Financiero. El senador Zacatecano ya se fue de Morena, pero todavía no se lo informa oficialmente a la dirigencia de su partido. Como lo ven mexicanos y mexicanas, ahora sí que el maestro Pedro Mellado, claro y conciso en los comentarios de Ricardo Monreal. Para ninguno de nosotros es una sorpresa lo que está sucediendo actualmente con este político muy experimentado, el doctor Monreal. Y vemos cómo él es un claro opositor. Él se dice un... Inclusive, él mismo se llama opositor interno en Morena, en la cual es... Y siempre ha formado parte de ruptura y ruptura. Siempre hay que recalcar unos puntos donde dice, siempre le ha gustado Ricardo Monreal tensar la cuerda y caminar al filo de la navarra. Él definitivamente estará en la boleta de la oposición. Lo que falta por definir es si será con toda la oposición. Igual, mexicanos, hay que recalcar, está sonando mucho que la coalición se piensa desprender del PRI. Esto, platicando con Dante Delgado, es una de las condiciones que está poniendo para formar parte de la famosa coalición Va por México y el PRI iría solo. Entonces... Hay que recalcar que el movimiento ciudadano lo hace porque quiere ser la tercera fuerza en México. Realmente no le importa mucho la presidencia. Son esos que hablan mucho, pero realmente quieren ir ganando más escaños. Recordemos cómo los candidatos durante hubo la... Así que el conjunto de... Donde se presentaron Claudia y Adán, eso le molestó mucho a Ricardo Monreal, que se siente ya... que ya no va a formar parte de la boleta por parte de Morena. Pero ahí fue donde dijo, y es curioso y lamentable esa parte, donde dice, los adelantos de campaña se pueden judicializar, pero no denunciarían ningún compañero del partido, ya que se vería mal. Obviamente estos tips se los está dando a la oposición para que ellos, sí lo van a hacer seguramente, para que no formen parte de alguno de esos tres excelentes candidatos para el movimiento de la Cuarta Transformación. Como bien menciona aquí, lo que es el maestro, dice que ya hizo dos amagos de Ricardo Monreal. El primero fue cuando en la Ciudad de México se pedía a quien iba a ser jefe o jefa de gobierno y dijo que no iba a participar contra Claudia Sheinbaum, sino contra la fortaleza que tiene el presidente López Obrador. Y la segunda vez lo hizo hace poco, en mayo, donde dice que era el más preparado que todos los... Ahora sí que sí, que todos los candidatos y que él sería el presidente de la reconciliación. Ricardo Monreal, fuera de Morena, para que nos demos cuenta, mexicanos, que muchas veces hay que revisar no solamente es a estos lobos vestidos de oveja son los que más nos debe preocupar. Si bien el movimiento de la Cuarta Transformación, la hegemonía, la fortaleza, ahora sí que del presidente López Obrador y de su movimiento, no es que la oposición la haga mella, ni mucho menos, sino que los que están adentro, estos mismos, Ricardo Monreal, Gibran, el otro individuo, este... el senador que igual ataca mucho, pues hay que tener mucho cuidado con ellos, porque lo que están buscando es desestabilizar desde adentro el partido de Morena, para que obviamente cuando ellos se vayan a la oposición, pues obviamente ataquen con todo. Lo peor que puede hacer es que el movimiento se fracture, cualquiera de los candidatos que ponga y que elija por la encuesta, obviamente con el visto bueno del presidente López Obrador, créanme que mientras siga ahora sí que los preceptos de la Cuarta Transformación la tiene ganada pero de calle. Bueno, mexicanos, este... hay que tener mucho cuidado con estos, reitero nuevamente, estos políticos que nada más buscan el poder por el poder y de cualquier forma posible. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mexicanos, y bueno, hasta aquí llegó mi noticia, espero que les haya gustado, si les gustó, les invito a suscribirse al canal de Legión Vanguardia si no lo han hecho, regálenos un like porque con ese like haces que YouTube se lo recomienda a más mexicanos y se enteren y a más gente del mundo para que se enteren de esto que está sucediendo en México. Compártelo con todos tus familiares y amigos para que el movimiento de la Cuarta Transformación siga creciendo y se siga fortaleciendo. Igual es algo que sí, mexicanos, pónganme sus comentarios, muchos, este... los leemos todos y lo hacemos para mejorar igual de acuerdo como proporcionarle lo que es la información, la información verdadera que no aparecen en los medios chayoteros. Bueno, mexicanos, hasta aquí llegué y nos vemos en la próxima.